Gracias por su compañía, es feriado, así que les saludamos, es una jornada especial, no sólo para el país, sino también para nuestra agenda aquí en Enfoque Matinal. Queremos saludarles al estilo del semáforo, la luz roja de inmediato. La semana pasada un aspirante a la Alcaldía de San Cristóbal tiraba el grito al cielo y lo hacía dirigiéndose a la Junta Central Electoral. Su llamado era, por favor, atajen a los enemigos. Parece que la competencia es desleal y él se adelantaba rápido a lo que parecía irregular. Pero bueno, en el caso de él, que apelaba para que el alcalde allí, Nelson Guillén, no hiciera una competencia desleal, ahora sí que para él y para otros la ley podría comenzar a marcar sus límites. Según la ley, que espera de unas elecciones a las que le quedan 40 días solamente, está por verse lo que hará la Junta Central Electoral a partir de mañana. Dice la Junta, y lo ha recordado a través de sus redes sociales y todos sus mecanismos de comunicación, que a partir de mañana las direcciones municipales tienen prohibido hacer obras que sean manifestadas en lo que nosotros hemos llamado inauguraciones. Las obras deben hacerse porque el trabajo debe continuar. Las inauguraciones que pueden sí ser mecanismos de manipulación por el tema de la publicidad y los recursos del Estado a los que apela, son los que la ley quiere controlar. Ahora sí. ¿Por qué comencé diciendo está por verse? Porque el cumplimiento de la ley a manos de la Junta Central Electoral tiene que ser riguroso. Sin embargo, en las últimas horas todo parece estar girando a cuestionar si podrá hacerlo, porque los capítulos pasados le han dejado mal parada. Continúo diciendo, está por verse. Pasemos a la luz amarilla. Pasemos a la luz amarilla. Pasemos a tener la alerta por parte de todos, por parte de las instituciones del gobierno y también por parte de la economía comercial independiente y la economía familiar. Todos tenemos planes. Comenzando un año parecen estar supremamente muy nutridos los planes. Sin embargo, cuando cambia la tasa del petróleo, cuando cambia la tasa del dólar, cuando cambia el mercado, la compra y venta de un bien del que dependemos en un alto nivel, también la economía se ve seriamente impactada. Eso significa que usted debe de comenzar, de paso hoy, que es un día muy comercial, a apretar los bolsillos y las decisiones económicas. En un país como este, en el que ya estamos a las puertas de un torneo electoral, sabemos que el gasto público incrementa y ha sido una preocupación de economistas y de todos. Así que ese gasto público nos merece atención, pero que también lo haga el gasto privado, que de forma independiente puede marcar las diferencias para el pronóstico económico de cada uno en este 2020. Y presentemos ahora la luz verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Que es una empresa que se encarga de ir por diferentes comunidades aisladas en el mundo entero, en diferentes países, creando energía alternativa. Han creado un proyecto en el que todo el personal ahí se ha podido unir, e inclusive entrenando personal de Infotep y también involucrando a los niños y a la comunidad. Es un proyecto precioso. Aquí hay muchísimas comunidades que no cuentan con energía eléctrica y otras tantas que aunque tienen un servicio instalado, no tienen una capacidad de generación para ellos. Así que hay demasiadas limitaciones. Queremos saludarlos, los vimos sonriendo en las fotos, vemos ahora una escuela a la que le cambia la vida y eso en función de energía limpia. La energía alternativa era el futuro, ya comenzó a ser el presente y ellos lo saben porque lo están viviendo. Les saludamos nueva vez, repito, y hasta aquí con cariño el semáforo.